¡Aplausos! 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 No ves, y no me lo reconozco. A ver, la suena de traje. De ahí, y más en tu casa, y de la suena. ¡Vale! 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 Pugio, pico de suele Oh, oh, oh Yurita, pico de suele La cara de la esquina A mi leyes de mi, tenga mi amor Ah, no leo, pico de suele ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!